Porque pues las personas se entregan, ¿no? La mayoría cuando es algo, te entregas. Pero yo decía, ¿por qué no hay nadie para mí en este momento? Exactamente me pasó igual, porque fue así mi papá, terminó una relación y pasó lo mismo con mis amigas. Y yo también me quedé así de que, ¿qué está pasando? Sí, y es ahí, cuando yo siento, a mí me pasó a los 26 años, 26, 27, que ahí es donde tocas fondo y te despegas. O sea, llegas y sientes que no, pero y agarras impulso y vas para arriba. Bueno, fíjate que a mí me pasó, o sea, bueno, a mí me pasó así como que muy, tal vez fui muy drástica, porque yo, o sea, yo me sentí como tan traicionada, se cuenta que como por todas, de que literal, o sea, yo estaba sola. En esos momentos te digo, Abraham, o sea, fue como que el que estuvo en ese momento difícil, pero pues antes él no era como que uno de mis mejores amigos, o sea, y él estuvo en esos momentos, pero entonces yo me quedé así como de que, no manches, ¿qué pasó con todas las salidas, con todas las fiestas, con todo? O sea, ¿por qué si estaban de que en esa plenitud, no? De que tú estás con madre y ahorita que lo estás padeciendo, que estás sufriendo, ¿quién está? ¿Quién está por preguntarte ni siquiera cómo estás, güey? O sea, sacas. Ahora, hay que entender que también hay amistades que duran ciclos. O sea, yo tengo a mis amigos de la prepa o mis conocidos y de todas sobrevive una, que ayer la vi. Tengo mis amistades de la facultad que sobrevive una, tenemos un grupo de WhatsApp, yo nunca contesto, pero una es la que, Jasia, ¿cómo estás? Jasia, pongo una historia triste en Instagram de que, oye, o pongo algo feliz, qué bonita y, o sea, me echa porras. Tengo mis amistades de la gimnasia, sobrevive una. Entonces digo, de todo eso vas escarbando y al final, como dicen, se cuentan con los dedos. O sea, de todos los ámbitos en los que yo he estado, que digo, oye, he conocido muchísima gente, queda una. Fíjate que, bueno, para mí, tres años, o sea, siempre digo, tres años son los que viví como, de verdad, yo en redes sociales desaparecí. Es más, no tenía ni celular. O sea, yo quité a todos mis seguidores, yo quité a todos en Facebook, nada más me quedé como que con la gente realmente que conocía. Y luego después, o sea, me he desaparecido de la faz de la tierra, me involucré en un ambiente laboral en el cual no quería ni me interesaba conocer a nadie. O sea, yo era de que, por primera vez en la vida, o sea, literal, era como que no me interesaba conocer a nadie. Tenía miedo casi creo que de la gente. Era así como que, no, es que tú son hipócritas. O sea, yo pensaba eso. Pero también me tomé entonces el tiempo de escuchar por primera vez como que a la gente. De que en un ambiente laboral también fue mi primera experiencia real. Y como que cómo piensan las personas realmente a la espalda de otras. O sea, escuchar, escuchar. Creo que eso casi nunca me pasa. Siempre estoy como hablando. Sí. Y no escucho. Entonces ahí yo empecé a conocer como que a las personas reales. De que cómo eran. Porque yo no hablaba, porque no me interesaba ser amiga. Hacían reuniones y yo no iba. Y yo decía, no, no, yo no me interesa conocer a nadie. O sea, súper decepcionada, güey. Totalmente, de verdad. Y duré, yo creo que como dos años así, de verdad. Antisocial, 100%. Pero lo vi después, como que yo misma dije, no, es que no es que todas las personas sean así. Sencillamente es que yo creo que también es donde te digo de que te das como de que cuenta de que, a ver, Gloria, ¿tú qué estabas haciendo mal? Tal vez no portándote mal con ellos en nada. O sea, de que siento mal en nada. Directamente. Directamente. Pero tal vez en otra área de tu vida sí estabas mintiendo. Sí. Y, o sea, es como ley de la atracción, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ya es como que lo vi por ese lado y dije, sencillamente no, no era. O sea, no era ahí. Me dejaron lo que claro, súper bonitos momentos, o sea, experiencias que, sabes, que yo digo, las voy a tener siempre como un recuerdo. Y entonces sí lo vi, como de que ciclos, exacto, de que cada quien llegue en el momento, en el momento que lo necesitas cuando tiene, debe estar, ¿no? Así me ha pasado como que entender las cosas en ese aspecto. Pero ya ahorita en este presente, que ya es como que yo siento que me quedé con las que me tenía que quedar y así. Y que aún a pesar de que yo pensaba que eran con las que me tenía que quedar y que han pasado de que detalles como los que te cuento. Que digo, ¿qué onda? ¿En serio se tiene que ir? Así, así es la vida. Tiene que estar y que digo, bueno, o sea, ay, de que voy a llorar, güey. O sea, sí, me veo mucho sentimiento, no quiero llorar. Pero o sea, sí, es como que dices, chingada madre, güey. O sea, de que te quedas pensando como que tú no quieres, es tú. ¿Quisieras tener a esa persona toda la vida? No llores. Qué ridícula, güey. Ando sensible. Ando llorando. Sí, que estoy en mis días. Oye, no, pero sí es cierto. Quieres tener a esa persona siempre, pero hay veces que no está en tus manos. Exacto. Tú a lo mejor ya has cambiado y tratado de hacer otros aspectos de tu vida más positivos. Sí. Y decir, no la voy a pagar con esto. O sea, a lo mejor ahí antes me portaba mal en esas áreas y ahora voy a, o sea, voy a ser mejor persona para no perder lo que yo quiero. Ajá. Pero es la vida, así pasa, es un ciclo, tenemos que irnos. O sea, que es como que tienes que aprender sencillamente como que en ciertos momentos, obviamente, o sea, es como que son ciclos, ¿no? Y que, güey, como que sí cuesta un poquito aceptar que algunas personas ya no coinciden, o sea, sencillamente toman otros rumbos, pero estuvieron y es como que te quedas con lo mejor, no sé. Hay que despedirnos de las personas que ya no están en nuestras vidas, hay que agradecer a las que siguen y yo tengo poquito de conocerte, pero Gloria, ¿quieres ser mi amiga? Ay, sí, que sube. Vamos a ser grandes amigas.